Música Ha venido a pasarlo bien primero y luego a terminar Venimos a pasarlo bien, a divertirnos los coches hace dos semanas que llegaron de Marruecos Empezando a meternos de nuevo con el tema de orientación, cambiando un poco Intentarlo, pasar lo mejor posible Está bueno Muy bien Valor shit Y lo que es tierra, huertas, toda esa zona y la verdad que es muy, muy, muy bonito Esa zona es muy bonita, con mucho calor Bueno, costó empezar pero después ya va bien, va bien Somos unos cazurros y ya está Hemos pinchado una rueda, nada más salir y de puta madre, tío Creo que llevamos un buen ritmo y disfrutando de la prueba, la verdad que bastante bien Música Pues con problemillas pero divertido Tuvimos al principio problemas con la cartografía Y nos ha dado un poco de lata toda la tarde porque se ha estado desconectando el ordenador Y a última hora ya bajando por el tanque y eso empezamos a haber frenos Así que decidimos parar, tomarnos un bocadillo y después continuar sin más preocupaciones para no arriesgar nada Hemos pasado genial La prueba la verdad que está guapísima, la hemos pasado genial, muy bien preparada Hemos venido de otras pruebas en otras ocasiones pero esta lo hemos pasado genial Hemos tenido un pinchazo que también nos ha venido súper bien para Carolina Que ha cambiado una rueda ahí como toda una señora y lo hemos pasado súper bien La zona no la conocemos mucho la verdad y hemos pasado por un sitio maravilloso Y genial Es general, perfecta, los paisajes estupendos, menos eso que pillamos en algunos puntos un poco de nubos y de muertos Pero de resto genial, con los navíos veis estupendos, los puntos muy bien repartidos Nos encantan, me agradecemos muy bien, muy bien, muy bien y bastante fiesta de tierra, que es lo guapo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!